¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, les traigo el primer preguntas y respuestas de Shinesauman. Así es, precisamente el día de hoy estamos de descanso en el manga, por lo que creí que ya era el momento de traer un nuevo preguntas y respuestas, debido a que el manga se está poniendo cada vez más interesante y sin duda alguna hay muchas preguntas que responder. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Crash Senpai que nos dice Hola Pokedra, espero te encuentres bien y mi pregunta es ¿Crees que el reencuentro de Denji y Power esté cerca? Y la verdad es que yo pienso que sí, ya que como recordaremos en la primera parte de Shinesauman, Denji le hizo la promesa a Power de volver a encontrar al demonio de la sangre y de esta manera pudieran ser amigos una vez más. Pero bueno, hasta el momento en esta segunda parte no hemos visto que Denji haga algo por cumplir esa promesa, pero justamente en este arco parece que la posibilidad está más latente. Número 1 porque hay algunas teorías de que tal vez el falso Shinesauman pueda ser producto del demonio de la sangre, cosa que obviamente ayudaría a que Denji se vea más motivado a cumplir esta promesa. Y por otro lado también en este momento observamos que gracias a las puertas del demonio de la caída, al parecer se pueden crear una especie de portales al inframundo, por lo que si es que el demonio de la sangre todavía sigue en ese lugar, también existe la posibilidad de que veamos un encuentro entre Denji y el demonio de la sangre, por lo que sin duda alguna hay muchas posibilidades de que se dé el reencuentro, y sobre todo tomando en cuenta que Denji hizo esa promesa, creo que muy pronto podremos ver más al respecto. Pero bueno ahora pasamos con la segunda pregunta que es de MonfiTM y nos dice ¿Crees que Denji termine haciendo el delicioso en algún momento? Y bueno la verdad es que claramente yo creo que sí, es como decir que si creo que Luffy va a encontrar el One Piece en algún punto, claro que Denji tiene que hacerlo, estoy seguro, ni Fujimoto sería tan cruel como para matar a Denji sin que haya logrado su objetivo principal. A mi parecer una de las preguntas más interesantes respecto a estos será con quien lo hará, y bueno claramente Asa es la candidata más fuerte por el momento, aunque una pregunta que me surge es que también podría ser Yoru, ya que sabemos que ella es mucho más intensa, y tal vez al enterarse que Shine Sauman es Denji, y que está dispuesto a hacer prácticamente lo que sea por lograr su objetivo central, Yoru podría aprovechar esa oportunidad, por lo que tampoco descarto que Yoru sea la responsable de todo esto. A mi parecer la pareja ideal y perfecta para Denji actualmente es Asa, y se está construyendo su personalidad de esta manera, conociendo el sufrimiento al igual que Denji, pero en Shine Sauman cualquier cosa podría pasar, incluso podríamos ver el regreso del demonio bomba con alguna otra usuaria, para crear un interesante triángulo amoroso, pero bueno no sé para ustedes cuál podría ser la candidata ideal para cumplir el sueño de Denji. Y bueno ahora sí pasamos con la tercera pregunta que es de Lápiz Lazuli y nos dice, Buenas Pokedra, espero te encuentres muy bien, tengo dos preguntas, excelente. Número 1, crees que el demonio que tiene Koveni podría ser el demonio de la buena o mala suerte, ya que como sabemos siempre termina envuelta en situaciones de riesgos y peligros, pero al final sale a iglesia, como fue al final de la catástrofe de la primera parte donde casi todos murieron. Y bueno la verdad es que esta teoría me suena bastante interesante, directamente yo creo que tendría que ser algo así como el demonio de la mala suerte, ya que se supone que las personas tendrían que temer a esto, y creo que podría haber muchas personas que teman a la mala suerte, es por eso que el demonio sería tan poderoso. Por otro lado hablando más de sus capacidades, creo que sería interesante ver este tipo de poder, ya que me recuerda mucho por ejemplo al personaje de Domino, alguien que tiene la suerte como poder, y este podría ser un caso similar al de Koveni. La verdad es que sin duda alguna el demonio de Koveni es uno de los misterios que quedaron por resolver en la parte 1, por lo que espero una resolución en esta segunda parte, y tu teoría parece interesante. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 2 que nos dice, ¿Crees que Nayuta en algún momento pierda el control y Denji deba pelear contra ella siendo Shine Sauman, ya sea con el objetivo de calmarla o matarla como lo hizo con Makima? Y bueno esta pregunta es algo difícil de pensar, la verdad es que me dolería mucho que Nayuta perdiera el control en algún momento, pero sin duda alguna no descarto la posibilidad, ya que hemos visto algunas similitudes con Makima, y tal vez en algún punto ella podría llegar a recuperar sus recuerdos, o a intentar controlar todo una vez más. La única problemática es que para este momento yo creo que Denji no va a hacer lo que hizo por ejemplo con Aki, es decir acabar con su amigo sin buscar otra solución, ya que sabemos que eso fue algo por lo que Denji se arrepintió muchísimo, así que en caso de que Nayuta llegara a perder el control y Denji tuviera que enfrentarla, a mi parecer este trataría de buscar una solución diferente a simplemente acabar con ella. Incluso creo que Denji podría llegar al grado de sacrificarse a sí mismo por salvar a un aliado, en lugar de repetir lo que pasó con Aki. Pero bueno ya veremos lo que sucede con Ayuta en un futuro. Y bueno ahora pasamos con la cuarta pregunta, que es de A3Hmax y nos dice, ¿Si el falso Shinesauman es más poderoso, será Denji realmente el falso o un derivado? Y bueno la verdad es que en el video anterior, una de las teorías que más me comentaron y que me encantó, es el hecho de que realmente al que llamamos el falso Shinesauman, sea el original, y al Denji y Poshita que nosotros conocemos, sea realmente la copia o el falso. La verdad es que este giro de acontecimientos me parecería realmente increíble. De hecho en este punto me dejaron una teoría en los comentarios pasados que me llamó la atención, y quiero leérselas, ya que Gustavo Castillo nos dijo que hay quienes tienen la teoría loca, de que el falso Shinesauman es el verdadero, y que Poshita era el demonio del olvido, que devoró al Shinesauman para absorber sus poderes, y ser más letal, pero después de que Poshita fuera vencido por los primordiales, este recuperó su cuerpo, y pudo volver a renacer, y ahora al igual que Yoru, quiere matar a Denji para recuperar el resto de su fuerza. Y bueno el único inconveniente de todo esto, es que como vimos en los capítulos más recientes, pues el otro Shinesauman ayudó a Denji, por lo que no estoy seguro de que quiera acabar con él, al menos por el momento. Pero si se me hace una teoría muy interesante, que a final de cuentas, el Poshita que conocimos, sea el demonio del olvido. Algunos teorizan que tal vez este tenga la capacidad de copiar, o asimilar a otros demonios, y esto es lo que habría pasado con el Shinesauman original, y es por eso que Denji habría tomado esta forma. La verdad es que sin duda alguna, esta teoría podría ser brutal si se llega a dar. Pero bueno tendremos que esperar al próximo capítulo, para ver que es lo que planea Fujimoto. Pero bueno ahora si pasamos con la quinta pregunta, que es de Taro y nos dice, Hola Poke espero que estés muy bien, mi pregunta es esta, ¿Crees que Denji se reencontrará con demonios, como el Bomba, Rece, el Katana, el de la oscuridad, o el demonio pistola? Y bueno creo que muchos en esta segunda parte, esperamos que Denji se encuentre con demonios conocidos. Sobre todo sabiendo que realmente, los demonios no mueren al 100%, sino que simplemente renacen en el inframundo. Por lo que sin duda alguna, varios de estos encuentros serían tremendos. Creo que Rece, es uno de los demonios, que más impacto dejó en Denji, y como dije sería interesante, que a final de cuentas, el demonio Bomba pudiera tomar otra portadora, y los recuerdos de Rece pudieran afectar de esta manera a esta nueva waifu, enamorándose de Denji también. Creo que esa sería una situación realmente interesante, sobre todo para meter problemas en la relación de Asa y Denji. Del demonio Katana, la verdad es que no tengo tanto interés en que aparezcas, sería genial verlo otra vez, pero tampoco es de mis preferidos. En cuanto al demonio de la oscuridad, la verdad es que ahí sí tengo más expectativas de que aparezca, ya que justamente en esta segunda parte, se nos presentó también al demonio de la caída, como un demonio primigenio. Por lo que creo que hay muchas posibilidades, de que esta segunda parte de Shainsauman, tenga como trama principal, enfrentar a varios demonios primigenios, siendo el de la oscuridad, el primero que se nos había presentado. Por lo que sin duda alguna, creo que la reaparición de ese demonio, podría ser muy importante en este arco. Así que mis apuestas están a que sí aparecerá nuevamente. Claramente el demonio pistola, es uno de los que sería más brutal que apareciera, por el significado que tiene para Denji, y también por lo poderoso que puede llegar a ser. La verdad es que sin duda, me gustaría ver la reaparición de este terrible demonio. Mis expectativas están bastante altas, pero por lo que hemos visto en esta segunda parte, parece que Fujimoto no quiere basarse tanto en la primera parte, y quiere empezar a construir más acerca de este universo, con demonios diferentes. Aunque las reapariciones cada cierto tiempo serían geniales. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta número 6, que es de Reigen Sama, y nos dice, hola Pokedra, en esta ocasión tengo dos preguntas para ustedes. Número 1, ¿creen que el falso Shinsauman sea más poderoso que Denji? Y bueno, la verdad es que esta pregunta es algo difícil de responder, debido a que actualmente, no hemos visto al falso Shinsauman en acción. Lo más que sabemos de él, es que eliminó a la amiga de Asa muy fácilmente, y también fue capaz de destruir al demonio de la caída. Pero la verdad es que estas hazañas, no son suficientes para decir, que este demonio es superior a Denji, ya que él también pudo haberlo hecho si hubiera querido. De hecho, de igual forma, también destruyó al demonio de la caída anteriormente. Por otro lado, una cosa en la que claramente, el falso Shinsauman supera a Denji, es en el conocimiento. Ya que observamos, como este conocía al demonio de la caída, además de saber sus objetivos, y lo que ocurriría en ese lugar. Por lo que gracias a esto, si podríamos llegar a teorizar, que el falso Shinsauman es más poderoso, o al menos podría haber desarrollado mucho más su poder. Pero bueno, como dije, en este punto todavía no podemos tener una respuesta certera. Por otro lado, la segunda pregunta de Reigen nos dice, ¿piensan que el Denji por Asa se haga canon, a pesar del contrato que se hizo con Ayuta? Y honestamente, yo creo que sí. La verdad es que claramente, se está forjando una relación muy fuerte, entre Denji y Asa, y dudo mucho que esta se vaya a dejar en el aire, simplemente por la promesa que le hicieron a Ayuta. La cuestión es cómo se podría resolver todo esto, ya que tampoco es un asunto tan sencillo. A mi parecer, hay dos opciones claras. Una, que Denji comience su relación con Asa, a espaldas de Nayuta, cosa que sería bastante peligroso, y podría hacer enfurecer a Nayuta en algún momento. O por otro lado, otra opción también podría ser, que Denji trata de negociar con Ayuta, ofreciéndole algo que ella desee. O tal vez diciéndole, que Asa podría convertirse, en un integrante más de la manada. La verdad es que no sé cómo se va a resolver, el asunto de Nayuta, pero yo creo que el Denji por Asa, está cada vez más fuerte. Y bueno, ahora pasamos con la séptima pregunta, que es de Sebastián Rojas, y nos dice, hola, estas son mis preguntas. ¿Quién crees que es mejor protagonista, Asa o Denji? Y bueno, personalmente, en este punto, a mí me gusta muchísimo más Denji como protagonista. Esto porque, a pesar del sufrimiento que ha tenido, éste sigue luchando por sus objetivos, los cuales son los más épicos y espectaculares, que había visto en un protagonista del Shonen. Por otro lado, hablando de Asa, no me gusta tanto la personalidad que le han dado. Es decir, aquella que quiere estar huyendo de lo que se le ha encomendado. Por ejemplo, en este punto, acabar con Sainz Sauman. Ella no quiere seguir por esta línea, pero realmente tampoco es que tenga un objetivo claro. Por lo que honestamente, a mí este tipo de protas no me gusta tanto. Aunque reconozco que se le ha dado un buen desarrollo a Asa, y a su relación con Yoru. Pero hasta este momento, yo sigo prefiriendo por mucho a Denji. Y bueno, la segunda pregunta de Sebastián nos dice, ¿Crees que Denji termine muriendo al final de esta segunda parte? La verdad es que hay muchísimas posibilidades de que sí. Creo que una de las maneras más claras en las que Denji podría morir a final de cuentas, sería que Asa o Yoru terminen transformándolo en un arma. Obviamente, esto sería como parte de un sacrificio de Denji. Es decir, él estaría de acuerdo en ceder todo de sí para darle poder a Asa, y que así tal vez acabe con el enemigo final de esta segunda parte. Hay algunos que mencionan que Denji no podría morir hasta el final del manga, debido a que es el prota, pero hay que recordar que este manga se llama Shinsauman, no Denji. Por lo que siempre y cuando sigue existiendo Shinsauman, el manga puede continuar. Incluso en este caso ya vimos que apareció un segundo Shinsauman, por lo que dependiendo como sea la situación, este podría quedarse de prota. O como lo mencioné, también podría ser Asa portando la motosierra. Pero bueno, la verdad es que en Shinsauman, nadie está a salvo, y ahora que tenemos otro tentativo protagonista como lo es Asa, la verdad es que Denji corre mucho más riesgo. Pero como ya lo mencionamos, Denji no puede morir sin antes haber cumplido su objetivo. Y bueno, ahora pasamos con la octava pregunta, que es de Frank Pedroso, y nos dice, saludos, ¿Pokedra crees que esta segunda parte de Shinsauman termine con un mundo post-apocalíptico, uniendo la tierra y el infierno, y la tercera parte trate de cómo traten de sobrevivir y solucionar todo esto? La verdad es que me parece sencillamente espectacular. De hecho, en esta segunda parte ya se habló acerca del fin de la humanidad y algo por el estilo, y el hecho de la fusión de la tierra y el infierno me parece realmente tremendo. Además, tomando en cuenta la aparición del demonio de la caída y sus portales entre estos dos mundos, creo que vamos a comenzar a explorar mucho más el inframundo en próximos episodios. Aunque como lo mencionas, puede ser que la resolución final del inframundo se vea en la tercera parte. La verdad es que tu teoría tiene muchísimo potencial y sin duda alguna me encantaría ver algo como eso. Pero bueno, ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Alphan Ozuki y nos dice, Hola Pokedra, espero que estés bien. Mi pregunta sería, ¿Por qué crees que el demonio de la caída quiere que se coman a Asa? ¿Será algo similar que con Denji y su corazón o crees que haya otra razón? Sería eso Pokedra, saludos. Y bueno, de acuerdo a las palabras del demonio de la caída, ella va a utilizar a Asa como sacrificio debido a que es una fusión perfecta entre humano y el demonio de la guerra. Además, justamente algo que ha llamado la atención en cuanto a la posesión de Asa es que este contrato entre humano y demonio es muy diferente a todo lo que habíamos visto antes. Ya que en otros contratos observamos como el humano es el que tiene el control, en otros el demonio tiene control total, pero en este caso parece que existe un equilibrio entre ambos. Y tal vez esta sea la razón por la que a final de cuentas Asa haya sido elegida como sacrificio, porque su mezcla perfecta entre humano y demonio es la clave para unir estos dos mundos. A mi parecer esta sería una resolución bastante interesante, ya que creo que el tipo de fusión que tienen Asa y Yoru es lo que las hace especiales con respecto a los otros tipos de contratos. Pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.